Ahora sí, para mí es un gusto cada vez que viene Cecilia Bracamonte, entre tú y yo, que está churrísima, guapísima, regia como siempre. Gracias, amor. Llena de esa energía. Tú eres una de las pocas personas que viene a Cecilia. No, todos son lindos, que me van a matar. No, claro, no. Pero tú tienes una energía así chuma. Pero tú también, tú la transmites, claro que sí. Ay, pero estás... Si tú fueras así, bajetona, nos contagias y todo se va al diablo. ¿Cómo estás? ¿A punto de cumplir 50 años? Sí, pues, estoy en toda la preparación de lo que van a ser mis 50 años para el próximo año, pero ya comencé. Pero desde ahora. Desde ahora para ir viendo todo lo que es este... ¿Cómo queremos hacerlo, no? O sea... A lo grande. Como debe ser. Debe ser, claro. Son 50 años. Qué maravilla. Y cuéntame un poquito dónde lo piensan ser. En eso estamos todavía, ¿no? Y qué rica fruta. Fruta, ¿eh? Tú sabes que tú eres una mujer natural. Ah, yo sé. Sí, 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 sí. Ahora, dentro de un rato me calateo, ¿eh? Ya. ¿Se puede decir calateo o no? Pues yo lo sé. Claro que sí, porque no, si no es nada malo. Claro, sí. Entonces estás viendo dónde hacerlo, cuánta gente va... Sí, cómo va, cuál va a ser el hilo conductor, qué aire le queremos dar, a quiénes vamos a invitar. Imagínate, en 50 años, quiénes no han pasado por mi vida. Ah, en el buen sentido musical. Digo, mi vida artística. Mi vida artística, porque la otra no terminamos nunca. Mentira, mentira, mentira. Qué bárbara. No, pero de verdad, antes de empezar la conversa y compartir con Ceci que es tan linda, vamos a ver una reseña de su vida musical, ¿eh? No, no, no. No, una reseña de tu carrera. A ver, a ver. Norma Cecilia Bracamonte Chocano. Bien nos han bebido de tu ligancia, de tu pasión, de tu energía, a la hora de pisar un escenario, y por supuesto, fuera de él. Los que te conocen, saben que eres perfeccionista, disciplinada, dadivosa, que te desespera la espera, que odias la mentira y que dices lo que sientes en el momento, aunque por ello hayas recibido más de una crítica y, por qué no decirlo, una estocada por la espalda. Aún así, tú vives el día a día, agradecida con Dios por la vida que te ha dado, con alegrías y sin sabores, con recuerdos y canciones. Conductora, jurado, buena hija y excelente madre, aquella palomilla de Angaraes, concercado de Lima, la mujer que gorreaba tranvías y jugaba fútbol, discípulo del gran Oscar Avilés. Estás a punto de cumplir imperdibles 50 años de vida artística y lo haces más regia que nunca. Y por qué no decirlo, porque te provoca. Bienvenida a Entre Tú y Yo, Cecilia Bracamonte. ¡Mírala, Ceci, un aplausote! Yo comentaba porque a mí me encanta cómo se arregla Cecilia, se peina. Todos los peinados que he visto en verdad quedan regios, pero este es mi favorito. Soy como camaleónica, ¿no? ¿No? Pero te vistes lindo, Ceci. Me gusta, me gusta la trapería. ¿Te gusta la trapería? Para el escenario, porque yo normalmente soy así como... Mira, así que simple te veo. Ahí está, mira su trapería. Ábreme la toma, para que vean la trapería. ¡Eso! No, pero siempre estás regia, pues. Yo creo que es la actitud. Exactamente. Tú lo has dicho. ¿No? Yo creo que es la actitud. Más que lo que lleves puesto, es cómo te manejas en la vida. ¿No? Y todo claro. Y tú eres guerrera, 100%. Yo soy guerrera, soy buena gente, ¿no? A veces parezco mala gente, pero no, no en serio. A veces me toman, tú sabes, los periodistas son así, agarran cualquier cosita para convertir estas cosas en cosas mediáticas. Y tú sabes decir sí, pero también sabes decir no. Ah, pero claro, claro. No, no, sí, pues. Oye, ¿te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. ¿Hasta ahora jugabas con la chica? Me gusta el fútbol y me gusta hasta ahora. No me gustan los equipos de acá, te digo honestamente. Sí. Me gusta ver el Barça, me gusta ver el Milan, me gusta ver el Real Madrid. Me gusta ver los equipos de afuera porque la verdad es que, mira, si hablamos de selección, siempre sonamos. Y los chicos, hola. Un marquito, un marquito. Un marquito. Están enmarcados. Enmarcados. Sí, me gusta el fútbol, me gusta. Me gusta jugarlo, me gusta verlo. ¿Pero de chica jugabas? Jugaba, jugaba. ¡Qué rico! Jugaba y he jugado también en la playa y todo. Y hasta ahora, sí, sí. Porque tú eres full deporte también. Sí, me gusta, me gusta. ¿Qué es eso, jovenita? Me ha mandado la producción. El Guayman que se anda metiendo por todos los días. Un detallito. Una preguntita. ¿Si este tipo de juegos a usted le traen algún recuerdo? Muchos. ¡Ah! Tenemos un bolero. Oye. Ese es un bolero, ¿no? Así se llama, ¿no? Claro. ¡Uy! ¡Ah! Yo estoy hace como dos horas. ¡Ah! No, pero como ejemplo ya está. Ya le hizo una a la primera. El trombo, el trombo. ¿Ah? El trombo. El trombo. Está carretón, ¿ah? Está carretón. Oiga, pero qué mierda. Oye, qué capa. Lo voy a poner en feo. Oye, tú sabes que yo... Gracias, guachi. Es curioso. Me voy a sentar, cámara. Me voy a sentar. Este, tú sabes que yo soy derecha, pero envuelvo así, mira. Ah, ya, ponen los trombo. ¡Ay, qué bueno! Oye, me encantó. ¿Ah? Qué bueno. Y estas son, bueno, las canicas. Las canicas, pues. Pero estas ya no son como las de antes. Antes tenían unos colores preciosos. Y eran lindas, ¿no? Lindas. Bueno, yo sí las tiraba así, nomás. Mi papá me quería enseñar. Es que tú eres demasiado así. Ya te veo yo con muñequitas, jugando a la cocinita. No, no, yo cocinaba. Yo no jugaba porque no me quería romper la uña. No, igual que mi hija. Igual que mi hija. Igual. Sí. ¿Y cómo está tu hija? Mi gorda está preciosa, maravillosa. Dime una cosa. ¿Qué es gorda? ¿Qué es gorda de cariño? ¿Le digo gorda de cariño? Además, sí es gordita. Mi hija gorda. No, pero sí es gordita. Sí, está linda. Yo también le digo a mi hija gorda, gorda. Pero además yo le digo gorda. Es mi amor, ¿no? Sí, le digo gorda. Mi nieto le digo cholo, mi cholo. O sea, es un... Ay, ¿cómo se llama tu nieta? Alonso. Alonso. Alonso es un muchachón enorme que es mi... ¿Y ellos viven fuera? Sí, viven fuera. ¿Dónde están? Están en Estados Unidos. Ay, pero ustedes se ven siempre. Claro. Este día... Quiero sacar la bola. Quiero sacar la bola. Este día de la madre no estuve con ellos porque... Bueno, mejor no entro en detalle, me han dado una cólera. Ya. Estaba esperando una llamada que nunca llegó. Ya. A ver, un momentito, un momentito. Va a ser su canica. No sé ni cómo es el juego. Mira, mira. A ver. Ah, pero se va, se va, se va, se va. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Tú la tienes que golpear. Yo me iba a los solares. Ya. Y entonces, este, tú sabes que ahí es la tierra. Ya, claro, y no se va. Y haces el ñoco, haces el ñoco. Ya. O sea, el huequito. Ya, ya, ya. Entonces tú... Si te pasaba un ñoco. Así haces. Ya, ya. Pero es que esto se va, pues. Ya me está dando cólera. Entonces... Sí. No para. Ahí está, ya paró. No, ya va a parar. Entonces... Ya. Suponte que ese es el ñoco. Ya, el hueco. Ya. El hueco. Espérate, espérate. ¿Cómo van a tomar? ¡Uy! Un viento, un viento, un viento. ¡Uy! Ahí, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A veces tirábamos así, que era la chalaca alta. Ah, la chalaca alta. La chalaca alta, ¿no? No creo, no sé. Ay, no, no. Ya, y la otra, la otra. ¿Y la otra era? Nunca he jugado. Ay, ya tampoco. A ver, a ver, a ver. Es que he perdido la práctica. Ay, tampoco. Sí. Es que no son las bolas esas que yo te digo. No son las bolas de antes. ¿Cómo cambia las bolas? Muy bien. ¿Y me puedo quitar? Quítate nomás, mi querida Ceci. Porque así empiezo yo, ¿eh? Ya. Muy bien, mi Ceci, linda. Siempre regia, mírala. Ella así nomás anda en el diario, así nomás. Ya, sí. Bueno, escúchame, estábamos en el tema de tu hija. Bueno, sí, de mi hija, mi nieto, que son amorosos. Estoy feliz, sí. Están lindos. Estoy feliz. Pero tu hija nunca se inclinó por la cantada, por cantar, por actuar, por... Mi hija escribe. ¿Ah, sí? Sí, y está próxima a sacar un libro. Claro, mi hija está muy metida en todo este tema de la metafísica. No te creo, qué bonito. Ah, es una maravilla. Qué interesante. Porque además es un poco como que me sirve de guía, ¿no? Y yo voy siguiendo esa corriente también. Ah, qué lindo. Claro. Me encantaría que me cuente un poquito porque tenemos en línea a Selene. ¡No! Sí. ¿En serio? ¿Selene, cómo estás? Hola, Selene. ¿Aló? ¿Selene? ¿Está? No te vayas. No, no está, Selene. No está. Pero tú me dijiste que estaba Selene. Yo tengo que... De repente está viniendo bicicleta. Sí. ¡Ay, no! ¡Ay, qué pena! Se cortó. Se cortó. Vuelvan a llamar a Selene. La teníamos, la verdad que nos pusimos... Pero bueno, escúchame. Sí, quiero que... Tenemos en línea a otra persona también muy linda, una gran amiga tuya y es la señora Lucía de la Cruz. ¡Es en línea! ¡Hola, Lucía! No me digas que tampoco está porque ya hay... Me voy, ¿ah? ¡Lucía! ¡Hola, hola! ¡Hola, Lucía! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Mira, yo de ver ahorita, Cecilia, es como... como... la mujer que conocí en La Palizada en muchos años, una mujer preciosa, con esta fuerza interpretativa, con este talento tan maravilloso, una maravillosa madre porque conozco a Selena desde niña. Hablar de Cecilia Bracamonte es agradecerle a ella y a otra persona que tuvo la oportunidad, Lucía, de juntar tres voces, Bartola, Lucía y Lucila. De verdad, yo hablar de Cecilia me tocó de nervios porque no sabes, Cecilia, cuánto te amo y escucharte, olvida las promesas que hiciste, Dios mío, me muero. Entonces son cosas, hombre, con H días, son cosas maravillosas. Cecilia, te amo, te respeto, te quiero mucho, que las bendiciones sean muy, muy gratas en tu familia, en todos los que te rodean y es la garganta y toda esa fuerza que tienes que mi divino niño te proteja. Gracias. 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 Lucía es increíble. Entonces yo le digo, mi loquita, la loquita que yo más quiero, ¿no? Y este, mira, yo siempre he dicho, Lucía es de un temperamento extraordinario. No se trata de que porque ella me dice cosas lindas yo se las devuelvo, sino porque es verdad. Y yo siempre dije, si Lucía hubiese querido, mira, nosotras no existiríamos, ¿ah? Te lo digo en serio, ¿ah? ¿Sí? Sí, sí. Lucía, ah, mira, la presencia de Lucía en el escenario, y me acuerdo cuando hacíamos danzas y canciones y en fin, tantos programas. Ah, claro. La voz de Lucía era impresionante. Lógicamente, conforme pasan los años, no solamente para ella, sino para todas, tú sabes que el registro va bajando. Ya. Pero Lucía tenía una voz que yo la comparo con la de Eloís Angulo, por ejemplo. Ah. Esa voz es arriba, arriba, naturales, naturales, ¿no? Qué linda. Y ahora ella va, está cumpliendo, celebra 52 años. Mira. Y yo voy a estar ahí. Tú vas a estar con ella. Pero por supuesto. ¿Dónde, dónde, tú vas a estar con mi mañana, ¿no? Oye, pero ¿cómo? ¿Tú no me has escrito? Es de mí, pues yo te lo juro, Cecilia. Es de julio, y el María Angola. Ay, yo voy a estar contigo, amor. Ah, de repente no le han dicho. Te amo, bendito sea Dios. Pero, entonces, ¿quién está escribiéndote en el Facebook? Yo te he contestado. Nada, son las managers, son las managers. Ay, no. Mira, pues, y yo que me paso horas contestando lo mío. Es que así es, pues, el que puede, puede. Ah, ella tiene manager. Ella tiene manager. Ay, Lucía, qué lindo, ahí vamos a estar todos. Cecilia, a ti y a esa preciosa mujer que tienes a tu lado, que la quiere estar, a esa chiquitita. Sí, Llorina. De verdad que es tan preciosa. No, no saben. Este enlace me ha hecho levantarme con la energía que me levanto siempre. Qué bueno. Positiva. Así tiene que ser. Así es. Así tiene que ser. Gracias, Lucía de la Cruz. Y ahí estaremos celebrándote también. Claro. Ya sé. ¿Es el primer día que se levanta, Lucía? Sí. No. Ah, vas a venir el miércoles, Lucía, me han dicho. Person to person. Person to person. Ah, sí. Ah, ya. Ya. Gracias. Gracias. De verdad, Lucía, te esperamos con mucho cariño. La quiero y la sigo viendo, ¿eh? Ya. Un besito, Lucía. De ti siempre viene lo mejor, Lucía. Eso lo sabes. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias, Lucía de la Cruz. Te espero el miércoles. Y ahora sí nos enlazamos con tu reina, con Selene, que ya está en línea. Selene, ¿cómo estás? ¿Aló? Hola, Selene. Sí, la voz mía, ¿no? Sí, la voz mía. ¿Más? ¿Estás ahí? Yo no sé, no veo nada. Soy Lorena, estamos entre tú y yo, con tu madre, que es una mujer maravillosa, un torbellino de energía positiva y queríamos compartir contigo también este desayuno. Hola, Lorenita, ¿cómo estás? Sí, yo sé, no me lo tienes que decir. Mi madre es un torbellino donde esté. Y en Nueva York donde esté. Hola, amor mío. Hola, mormen. Qué pena que no me veas, pero me escuchas y sabes que te amo. ¿Sí? Yo sí, y tú sabes que yo te amo más. Ah, sí. Ay, así me hiciste. Sí, sí. Te amo más. ¿Ves? No, escúchame una cosa. Tu mamá me contaba que estás muy involucrado y que vas a sacar un libro sobre el tema de la metafísica. Ella te lo puede explicar. Cuéntame un poco. Mira, yo estoy muy metida en la metafísica desde hace varios años. Ya tengo bastantes ya. Más me voy para los 20 años en esto, fascinada, porque mi vida abre otra luz diferente, vive otra cosa en la vida que me siento completa en eso. Ya. Y el libro que voy a sacar tiene parte de metafísica, pero tiene mucho más de poesía. Ah, qué lindo. Él escribe maravilloso. Maravilloso. Qué lindo. Pero tu mami me cuenta que esto que tú haces y que tú conversas con ella le da mucha fuerza interior y a veces uno busca cosas de fuera y la verdad de todos está adentro de cada uno, ¿no? Es verdad. Está adentro. Todo lo que uno busca ansiosamente lo tienes dentro, lo llevas dentro. Solo hay que descubrirlo, hay que tener esa calma para poder escuchar esa voz y encontrarse uno mismo. Sí, yo te digo la verdad es que he estado a punto muchas veces de cometer bestialidades y gracias a las conversaciones con mi hija es que le ha dado un giro a mi vida. Ay, qué lindo. Te lo digo así de verdad. Entonces, y como ella viene de adentro mío, ¿no? Entonces, qué mejor. Es que ayer yo conversaba con una de mis hijas a mí y me dijo una cosa clave que tenía que hacer en este momento y tomar una decisión. Imagínate. ¿Te das cuenta? Son muy inteligentes. Vamos a hacer una breve pausa. Selene, ¿nos volvemos con Selene? Sí, volvemos. Sí, por favor. No, esto no para. Esto no para, Selene. No te muevas. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Cecilia Bracabón de aquí entre tú y yo. Gracias.